Estamos con Daniel Puello, su secretario de Deportes y Educación del municipio. Bueno, están reunidos aquí con Hernán Sacani, hay una buena noticia para dar, ya se la han comentado a él, también a su familia, pero bueno, también se lo hacemos extensivo a todo lo que es la ciudad de Junín, porque Hernán forma parte de lo que es la escuela de natación del gobierno de Junín, ha participado en muchos torneos y ahora tiene la posibilidad de estar en un torneo a nivel internacional. Así es, bueno, la verdad que, ¿qué vamos a decir? Más que contento, ¿no? Con todos los profes acá, con la familia, con Hernán, vinimos a charlar un poco para que también dimensionar lo que va a ser la participación de Hernán en el Mundial de Olimpiadas Especiales, para nosotros es muy importante. Bueno, tiene un viaje muy largo por delante, pero bueno, también queríamos charlar un poco con la familia y esto de dimensionar era, creo que fue producto del trabajo de muchísima gente. Bien charlamos un poco en la previa con ellos, desde aquel comienzo, en lo que fue la colonia del Club Ancojunín, con Garrito Ciota, con un montón de profes que hicieron todo el trabajo, bueno, el papá los mencionó casi todos. Después comenzamos con lo que fue la escuela de natación para personas con discapacidad en el Club Junín, a quien también tenemos que agradecer porque nos permitió abrir el lugar, no solo a Hernán, sino a un montón de nadadores para que tengan la posibilidad de crecer a nivel natación. Y bueno, después el trabajo que han hecho los profes aquí en lo diario y a quienes hoy están entrenándolo para que pueda representar de la mejor forma. Creo que el verdadero premio es el viaje, es la representación de él, no solo a Junín, sino a toda la Argentina en este viaje. Así que bueno, más que contento, no me quedan palabras para decir. Quizás ellos les van a poder contar un poco más lo que es técnicamente el viaje, pero bueno, es el producto de que allá cuando comenzamos en el 2017, con la escuela de natación, después fuimos progresando y bueno, hoy creo que es un muy buen resultado. Cuando comenzamos con esto, ni siquiera estaban en nuestros planes este viaje ni la representación de Hernán en ninguno de este tipo de viajes. Nosotros buscábamos simplemente que tengan la posibilidad de nadar, como bien decía yo, que tengan un espacio para poder desarrollarse como nadadores, que tengan sus técnicas. Hay algunos que van por natación, otros que van por alguna mejora física. Bueno, desde ese lugar propusimos este taller, que bien se encuadró dentro de Olimpiadas Especiales y a partir de ahí creo que, bueno, lo que hoy le sucede a Hernán le podría haber sucedido a cualquiera de nuestros nadadores. Así que bueno, más que merecido y felicitaciones, ¿no? Gracias. Bueno, Hernán, contanos un poquito dónde vas a ir, cómo estás, cómo te sentís. A Dubái. Muy bien. A presentar las Olimpiadas Especiales allá, un viaje que me gusta. Estoy contento de viajar allá y me eligieron a mí. Y voy ahí con Andrés de Mateplata y la Catarina de Mateplata. Bueno, ¿en qué disciplina vas a nadar? ¿Cuáles son las cosas que vas a competir? Voy a correr espalda, mariposa y clol. Bueno, vas a ganar, imagino, ¿no? Voy a ganar. Vas a tener medalla para Junín y para el país. Medalla del país. Hacemos el torneo local, él gana. Todos los primeros puestos acceden a un sorteo que habilita para una instancia superior. Él queda en ese sorteo y va con Lucía a Marco Juárez, a un torneo nacional, donde también tiene una destacada actuación, ganando medalla de oro. Y también accede al sorteo que lo habilitó para ir al mundial que se va a hacer en Abu Dhabi, en Viratos Árabes, ahora en marzo. Esto fue un trabajo que venimos haciendo desde marzo, pero bueno, se declaró la participación hace muy poco. El 15 de enero se confirmó el viaje. Hay muchos profes que se suman a esta idea para, bueno, para favorecerlo a él y obviamente que vaya de la mejor manera a este desafío internacional. Un logro sumamente importante y, bueno, más que nada que nos estimula a nosotros para seguir trabajando por esta senda de trabajo, seguir apostando a la inclusión a través del deporte, que creo que, bueno, eso es lo que uno intenta, ¿no? Porque creo que el punto central está en habilitar espacios y brindar oportunidades.